No, no ha cambiado nada. Continúa todavía en ese estado y estamos nosotros insistiendo nuevamente por escrito ante la autoridad de que esto pueda, verdad, garantizarse la defensa de ella, que hasta el momento no se había hecho efectiva. ¿Ya tuvo acceso? ¿Ya platicó con ella? ¿Ya le aceptaron algún escrito? Están recibidos unos escritos en el complejo judicial, donde he solicitado lo de la intervención de ley y poderme entrevistar con ella. ¿Los actos que ustedes han hecho o el Ministerio Público no hay acceso ni al expediente en físico? Sí, no hay acceso todavía, no es usuario, porque por lo general todas las actuaciones se suben al sistema o se idealizan 24 horas después de haberse realizado. Es completamente fuera del marco legal. Doctora, ¿qué podrían esperar ustedes como defensores, verdad, en este caso, conociendo el antecedente de la oficina acusadora, en este caso el Ministerio Público? Le pregunto por qué muchos defensores de derechos humanos han acusado a esta oficina de fabricar delitos contra los presos políticos. Bueno, esperamos que más bien las autoridades, verdad, cumplan con el procedimiento que nosotros estamos solicitando y que se nos permita a lo inmediato tener acceso al expediente y tener comunicación con Venezuela cristiana. ¿Legalmente qué procede? ¿Qué vía? ¿Ya ha agotado todas las vías? ¿Usted como defensora o hay vías internacionales que quizás puedan utilizarse también en este caso? Sí, no, nosotros estamos analizando y estaremos, verdad, dando los pasos legales necesarios que la legislación nos permite. Así que de momento estamos analizando todos los escenarios y cualquier procedimiento o cualquier solicitud. Esta fue una producción de Expediente Público.